¡Faltan dos días para Navidad! ¿Ven? Buenos días. Se acabó el verano, no me va a salir en abrigo, por lo menos esta semana. Ah, volvemos a la chamada. Ah, ya sé, es una molestia, uno no puede salir luciendo así, elegante, con estas chamarras. Vamos a ver si hoy todo sale bien. Espero que sí. Espero que sí, porque por lo menos no está lloviendo, interesantemente. Sí, pero sí hace mucho tiempo. Miren, esa chamarra es como la tuya con parches. Ah, por favor, es muy cool. Sí, muchachos, Cocoro, lo que no puede faltar. Cuando encuentren a Cocoro, sabrán que están cerca de nosotros. Todos en Google. ¿Dónde está Cocoro? Oye, cállate, que estaba viendo unos videos de cómo hay gente que aquí busca las casas de youtubers en internet. Así que se van a, ya saben, a Google Street View y así esas cosas. Y así de, ya sé dónde vive tal y ya sé dónde vive tal. Oigan, qué miedo. Están locos. Qué fuerte. Oigan, hace mucho, en esta calle siempre ya saben que es lo peor. Pero sí siento que mi cara se me está como congelando. Entonces, dígalo, señor, para doble trabajo. Yo creo que está muy interesado en ver lo que vemos. Entonces, nos vemos ahorita en el camino. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se siente hacer trámites correctamente? Me encanta. Ahora sí nos salió. No como ayer. Pero ya tenemos hambre, oigan. No pensamos bien esto otra vez. No, es que, ¿saben qué? Había mucho tráfico para llegar aquí y nos hicimos más tiempo del normal. Porque, ¿quién sabe qué había pasado? Pero después empezó a nevar un poquito. Y ahorita vamos a ir a un mercado que vimos, en lo que veníamos. ¿Pero si hubiera hecho tu yowida? No, no. No, no, no. Ah, es que se les a nevar de mí. Ay, you wish. Ahora no tenemos ni pagar respuesta ni nada. Ay, tengo hambre. Además, ahí estaban pasando muchos videos de México y luego empezaron a pasar videos de comida. Fui hambre de comida mexicana. Sí, pero real, no queremos cochinadas de aquí. Sí, no, como que sales y se da, voy a pasar con la de las quecas de aquí. Sí, ¿qué dijiste que se podía entrojado ahorita? No, no. Ah, no, eso no está mexicano, pero bueno, era de México. Bueno, va ahí un rollo. Oye, pero es que aquí no hay rollo, ya sabes, pero es en your world, yo voy con un helado. Sí, es como si viviéramos en los 60's. Aquí no hay rollo, es como... ¿Qué? Ay, el día está súper oscuro. Sí, es que está increíble, es súper bonita. Gracias. Ay, señor, deténganlo. Ay, maldita sea, policía. ¿Ven el humito? Miren, este muchacho está tan cubierto y yo toda ahí descubierta. ¡No se le ven sus ojitos de laia! Vamos a ver si encontramos algo padre y algo que me pueda yo comer. Oigan, miren, esta es la estatua. ¿Se acuerdan de lo que les contábamos la otra vez? De las mujeres que violaban por la ocupación japonesa. No sé si estamos en su toma, ¿ok? O sea, yo creo que tomarle una foto está bien, pero hacerse una selfie no está bien, la verdad. La otra vez les contábamos de la ocupación japonesa y de las mujeres coreanas que habían sido violadas. Pues este es un monumento que hicieron como en honor a ellas y como pueden ver la gente le pone ropa para que no tenga frío y le deja comida. O sea, tiene como cositas para calentarse las manos porque es como si fuera una persona real. Y todos estos que están acá abajo son los nombres de las mujeres que fueron violadas, digamos, los que están registradas, ¿no? Y si se dan cuenta, llega hasta allá. O sea, es una larga línea de los nombres. Sí. Y aquí adentro creo que están protestando. Porque por aquí, aquí, si no me equivoco, aquí, la pantalla se ve. Si no me equivoco, aquí está la embajada de Japón. Entonces, la pusieron enfrente de la embajada de Japón, pues porque justo están protestando. Porque durante mucho tiempo Japón no reconoció que estas mujeres habían sido violadas por los soldados japoneses, ¿no? Entonces, es como muy fuerte. Sí, lo mínimo que querían, pues, las coreanas abusadas era que Japón reconociera su error, ¿no? Reconociera su abuso porque, pues, lo estaban negando y ellas como víctimas obviamente no creían que eso estaba bien, ¿no? Querían que aceptaran su culpa y ya después, pues, le dieran algún tipo de compensación, ¿no? Justo la otra vez pasamos por aquí, pero pasamos en taxi. Sí, y ahorita que nos veníamos caminando, ya la vimos. Pero está el muchacho muy entrado tomándose fotos, selfies con... Pero no entiendo por qué te hacía selfies con la foto. Honestamente, se me parece de muy mal gusto. Sí, está un poco... Un poco de mal gusto, diría yo. Pero bueno, cada quien lo que quiera, ¿no? Y ahorita vamos a ver... Vamos a pasar por un templo. Vamos a morir de frío. En este templo es donde hemos celebrado el año nuevo. Literal, el primero de enero hemos venido a este templo. ¿Cuál, China? Entonces, sí. Entonces, ahorita vamos a pasar porque vimos que tenía como adornillos. Tenía como una cimiento gigante. Y vamos a verlo y ya. Vamos a congelarlos, va. Encontramos este lugar donde venden café y tortitas. Así que vamos a compartir algo para que se nos quiten frío. ¡Oh, no! Mira, Blueberry Yogurt. Si no hiciera tanto frío. ¿Verdad, está bonito aquí? Miren, ya yo no estoy jugando. ¡Verdad! Pedimos este sanduichito. Gracias. Aquí está. Aquí está. Aquí? ¿Qué? Miren, esta calle está muy europea, ¿no? 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 Miren, aquí está super... Muy suavecito, muy como fluffy. ¿Dónde estamos? Miren, aquí está muy europea, ¿no? Miren, aquí está muy europea, ¿no? Y de pronto se puso de moda en Corea, ¿no? O sea, hay videos en Instagram, porque también se puso de moda en Japón. Yo primero lo vi que empezó en Japón. Hay como 20 negocios de esos ya, ¿y en todos? Hay filas. Hay filas. Wait, no. Ese es donde estaba el correo, ese es el coffee bean de Kim Samson. It is. A ver, espérate. No sé cómo llegamos aquí. Aquí es Wawanwanwan. Sí, claro, tenemos que ir para allá. ¿Qué? ¿Cómo llegamos a ese lugar? Eso pasa en Corea. Es muy raro que haya calles rectas aquí, que digas, si yo salgo derecho... Claro. ¿Llegó ahí? Pero está muy loco. O sea, dimos las vueltas como para que en la siguiente, en lugar de hacer el chongue, fuera yo yesa. Eso pasa muy seguido en Corea. Y ahora yo yesa quedó como mil atrás. Sí, o sea, el templo ya nos quedó súper lejos. Sí. O sea, y salimos derecho, ¿eh, muchachos? Y ni siquiera fue gracias a ti, literal. Y gracias a Dios reconocí ese correo y dije, no, espérenme, estamos mal. Ay. Este mercadito era el que les queríamos enseñar. Miren, tienen oden, oden picoso, mira. Pensé que iban a tener cosas navideñas. Oh, gran error mío. Ay, ¿cómo se llaman estas? Que me gustan. Ay, oleagas. Miren lo que tienen ahí. Ay, la puerquita de Kim Samsung. Ay, tú tienes esa, mira la chica. No es esa. Ah, sí, es otra. No, tú la tienes de chica. Se pueden ganar una puerquita de Kim Samsung o un rábano gigante. Yo quiero el rábano. Hay que jugar. Oh, pueden jugar por algo aquí también. Ah, mira, aquí también tienen la puerquita de Samsung. Aquí se pueden ganar uno de esos de dulce. Mira, vamos a arreglar. Es que se me cuenta. Ay, vean qué linda es la Navidad aquí. Sí, sus esferas están increíbles. Creo que las hicieron los pájaros y se lo aprovecharon. Está como nevando un poquititito. Ah, aquí hay pan de huevo. Sí, mira, es el Soul Christmas Festival. Ah, pero tienen, mira, Oden y Oden picoso. Con cangrejo. Ay, un árbol de Navidad. ¿Vieron cómo nos confrontaron estas muchachas coreanas? Así es como uno hace amigos aquí. Simplemente se deja engatusar por sus conversaciones coreanas. Aquí hay más comida coreana. De esas palos con carne. Chicken dice el muchacho. No, brochetas. Brochetas. Toe tausen, dice el chavo. Y aquí, ¿qué más? Ah, tienen las papas que le encantan a Diana. Pero aquí se ven muy caras, la verdad. Porque estas son las de distribución para enseñar. ¿Qué es eso? Mira, ¿no quieres un ponche? No. Ay, eso sabe rico. Una donota gigante. Es el tamaño de mi brazo. Muchachos. ¿Qué es esto? ¿Qué parece con esto? ¿Cuál es el salsa? No, es la salsa. Ah, qué loco. Porque eso es caña, ¿no? No, es un pedazo de rama. Es un pedazo de madera. Sí. Que jalan en el rama. Pruebalo una. No. Mira, aquí hay toque, ¿no? Sí, pero no sabe tan rico. Ah, frijol. La verdad, no voy a mentir. Ah, aquí venden como churros. Ah, sí son churros. Pues claro, es Mr. Churros. Ah, Mr. Churros. Miren, churros. Churros, churritos, churros. Pero, ¿por qué se ven así de raros? Raros y falsos y peor, ¿no? Sí. Pues, mira, es como el churro de... Ajá, de yonju, 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 hanocles. Miren, salchichas gigantes. No, es solo churros. Ajá. Ajá, aquí venden pescados. Ay, eso sabe súper rico. Hierve tu palamar al que no se llama por hombre padre. Ay, señor, me lo va a invitar a usted. Nada más me dice, come, está buena. Bonita rascadora. One strike, quita, quita. Un, two, three, four, one. One strike. One strike. Bueno, no, aquí tiene peluches bien fijos. Hola, señora. No, señora, eso lo sacó de su casa. A ver, hijo, ¿qué? Ya no usas. Necesito llevarlo a la feria. Aquí te leen algo, el futuro. Ah, no. Te leen los rasgos faciales. Y no es broma. Pero como no somos coreanas o asiáticos, no nos van a saber leer bien. Aparte que no lo vamos a entender. Esos rasgos no los leo. Nos van a decir que somos del diablo. Así es que mejor no. Más comida callejera aquí. Pero por qué no deberían tener una regla. Ah, mira, como pescaditos. Tipo, ah, ok, but this is going to be a Christmas market. So you have to do Christmas things. No, no hay reglas en la vida. Mira, aquí venden papas. Y cosas. Aquí tienen... Ay, aquí se ve feo, señora. Están todos sucios los que tienen para... Ah, mira, la dona esta gigante es la... Es la de temporada. Vean las salchichas gigantescas ahí. No, muchachos, les falló. Les falló. Mis favoritas. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? A lo que cae de los árboles. Guajale. Ay, las cucharas. Las cucharas. Cucaraches. Las cucharas. Las cucharas. La, 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 la. Ay, nos apagáis lejísimos. Sí, me encantó el mercado navideño. ¿Qué fue tu parte favorita del mercado navideño? El Oden Pico Zonal. O sea, se sienta navidad al full cuando uno ve Oden Pico. La verdad, se veía súper rico. Sí. Yo lo veía y escuchaba. ¿No? No. Creo que era solo tú. Muy navideño. Sentía el espíritu. Y dije, Santa Cruz va a venir en cualquier mercado. Eso solo es una excusa. Por eso les decimos que aquí, aunque hagan mercados navideños que organice el gobierno, ¿no? Usualmente solo son una excusa para poner puestos en algún lugar y que la gente vaya y compre y así, pero no es que sean realmente cosas navideñas. Qué triste. Creo que se me va a caer la oreja. Miren, encontramos un Santa Claus muy escuálido. Aquí, tico. Hola. Y otro. La muchachita estaba grabando. Ni modo, muchacho. ¿Para qué sales de Santa? Es cuálido. La verdad. Por lo norte no aprobaría el tipo de Santa. ¿Quién le va a creer? Oigan, creo que nunca les habíamos enseñado, pero en este edificio tienen decoraciones de los siete enanos. ¿Cuál es la razón? Nunca lo hemos sabido. Pero desde que llegamos aquí, están estas decoraciones. Uh, el coche del presidente, mira. Es el Sajang Im Car. Es el Sajang Im Car. Uh, qué elegante. ¡Gracias! 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 Gracias.